Muchas veces sentimos que todo está perdido Que la suerte no está a nuestro favor Recuerda que no es la suerte la que te hace sentir Sino la magia que existe En el verdadero amor Hay amores que matan Hay amores que hieren Hay amores que hacen falta cuando ya no los tienes Pero al fin Te encontré No sentí Cuando cupido flechó mi corazón No me entré La magia de tus besos Todo tu cuerpo Todos lo pueden ver De ti me enamoré La magia de tus besos Esmerizá la piel Todo tu cuerpo me hace enloquecer Todos lo pueden ver Todos lo pueden ver Hay amores que matan Hay amores que hacen falta cuando ya no los tienes Pero al fin Pero al fin Te encontré No sentí Cuando cupido flechó mi corazón La magia de tus besos Esmerizá la piel Esmerizá la piel Todo tu cuerpo me hace enloquecer Todos lo pueden ver De ti De ti me enamoré De ti me enamoré La magia de tus besos Maris Harkin Baby Yeah, yeah Some music Hagamos que la magia en esto sea nuestro amor Harkin En octopped Harkin En octopped En ο